Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Hoy tengo al otro lado de la línea a Fernando Cañas, pero no vamos a hacer un programa de estos de geopolítica, sino hoy vamos a hacer un programa histórico, aunque con un tono un tanto reivindicativo. Pues nos lo contará el mismo Fernando. Allá va. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Genial. ¿Y tú, Ricardo? Pues muy bien. Pues hoy vengo al auxilio del Cabecita de Algodón, del presidente de México. Bueno, vista la previa, antes hablamos, modera tu lenguaje, me voy a hacer que me ponga un strike. Vale, pero vengo en su ayuda. Tú das razones. Hoy vengo al pobre presidente, porque tú sabes que hay una polémica en la cual el pobre señor, descendiente de los Arapajoes, dice que la potencia opresora tiene que pedir perdón por los crímenes. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que México tiene que obligar al representante actual del Estado opresor y conquistador a pedir perdón por el mayor exterminio de ciudadanos mexicanos de la historia. ¿Tiene que pedir perdón en el rey de España? No, el actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, cuéntalo, cuéntalo, porque esto se interesa. Vamos a contarlo. Si uno mira, si uno va a la historia, ve que hay un, en el contexto histórico ve que la Nueva España tiene una frontera. O sea, las fronteras de la Nueva España se definen en el tratado Adam-Sonís, en el cual se definen todos los términos del Virreinato, se ponen los términos en los ríos, si no recuerdo mal, Alaska, o sea, está muy bien definida la frontera. Se reconoce una zona para Estados Unidos, Nuevo México, parte de Utah, California, Texas queda dentro de Estados Unidos. Eso es lo que estamos hablando del siglo XVIII. Las fronteras ya están reconocidas, ¿no? Es principio del siglo XIX, XVIII, ¿no? Viene la independencia de México, México se independiza, se produce la independencia de Texas, y de repente llega la estupendísima y justificadísima guerra de invasión en la cual Santana pierde los territorios, y el Tratado de Guadalupe y Hidalgo, en el cual, por cierto, se dice que el Tratado de Guadalupe y Hidalgo es el cual en que México tiene que ceder casi un 50, 40, 60, una parte importantísima y casi la mayor parte de su territorio es Estados Unidos. No, casi un 50%, aunque hay gente que lo exagera hasta el 60%. La mitad de su territorio, porque eran 6 millones de kilómetros cuadrados y ahora son 3 millones, ¿no? México cede 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? En esos territorios vivía gente, vivían pueblos, vivían personas que venían de Mesoamérica y poblaciones originales, que eran mexicanos. ¿Pero no era el salvaje oeste que estaba vacío? No, era una zona que solo Nuevo México estaba habitado por apache, navajos, tigua o zuñi. Eran personas que hablaban español, sus élites, convertidas al catolicismo, y de hecho se les conocía como los indios civilizados. Es decir, tenían el mismo nivel de vida que el resto y la misma forma de integración social que el resto de la población de la Nueva España y del México independiente. Como dato curioso, si me permites, ahora me he acordado, no la he visto, ¿eh? Bueno, pero bueno, la tengo ahí para ver. Hay una conferencia, si hace falta la pondré, lo pondré en la descripción. ¿La del nieto de Jerónimo? Sí, la del nieto de Jerónimo. No la he visto, ¿eh? Muy buena, tienes que verla. De hecho fue quien me dio el pie para hacer este programa. Pues nada, nada, pues ya queda dicho, la pondremos ahí y la veré, porque tengo esos deberes por hacer. La pondré en la descripción del audio y del vídeo. Bien, pues el nieto de Jerónimo que reivindica que qué es este cuento, que es este cuento de que hay que pedir perdón, de que cuándo, si uno... Porque la base de este programa es un documento. Ya hemos hablado de los dos tratados, ¿no? Pero ahora vamos a otro documento. Vamos al documento que haría arder a mucha gente en la SEP, que es la mayor curia de ratas de la historia, es que el censo... ¿En dónde? La SEP, la Secretaría Pública de Educación. El mayor grupo de marxistas adoctrinadores que han carcomido la mentalidad de la gente de México. Vale, es una asistencia mexicana. Sí, un documento que es el censo de Revillagigedo, ¿no? En este censo se puede ver que en 1570, en Nuevo México, por ejemplo, el 98% de la población era indígena. Luego 74, 62, 60, ¿no? Es decir, luego no... O sea, en la mayor parte del norte, los ratios van del 60 al 90% de poblaciones autóctonas. Se calculan que eran unos 3 millones, 2 millones, 3 millones... Todos los estados... La verdad es que el censo en el norte pierde efectividad porque la parte más mejor realizada del censo es el área central donde vive la mayor parte de la población mexicana, ¿no? El hecho es que estamos hablando de millones de habitantes mexicanos, mexicanos de derecho, con versos católicos y llamados pueblos civilizados. Pues ahí podemos ver como, 10 años después de la conquista, con el precedente de la marcha de las lágrimas que se empezó sobre los pueblos conquistados de la alusión a la francesa, que es la marcha de las lágrimas. La marcha de las lágrimas es cuando se toma a la población indígena del área central de Estados Unidos y se le saca de sus pueblos a la fuerza y como se hizo con el genocidio armenio, se los obliga a morir en el camino hasta la reserva. Toda la área era un área de personas originales. Hay que decir que a las personas mexicanas y descendientes de españoles, ¿no? Mexicanas entendidos como mexicanos de la zona central de Mesoamérica, ¿no? Si se les respetó con cierta garantía sus derechos, sus pueblos, si se convertían y se permitían a la población americana, ¿no? A la población anglosajona. Pero a los pueblos originarios como los zuñi, a los pueblos originarios como los cheroqui, no se les permitió, ¿no? A los pueblos originarios, poco después de la independencia, se les cogió y se les empezó a confinar. Se les empezó a confinar en... Dame un segundito. Un segundito, un segundito. En pueblos como Cochi, pueblo de La Laguna, pueblo de Namble. O sea, se empezaron a meter... Se crearon las reservaciones indígenas de Nuevo México, ¿no? La reserva de los zuñi, la reserva de Cañoncito. Y esas personas pasaron de tener sus territorios ancestrales, que habían pertenecido a estos pueblos antes de la llegada de los españoles, durante el virreinato, y durante todo el periodo del México independiente, fueron sacados a la fuerza y fueron obligados a internarse en pueblos donde empezó su degradación social y su degradación poblacional, pasando de ser el 90% de la población a, en algunos puntos, ser marginal por debajo del 5 o el 10%. Y ese genocidio ejecutado y llevado a cabo de forma planificada fue hecho por el Estado, el actual Estado norteamericano, por los Estados Unidos de Norteamérica, por sus autoridades, contra ciudadanos mexicanos. Nadie pide perdón por ello. Nadie pide que se pida perdón por ello. Nadie tiene en consideración que eran mexicanos como ellos. Ese sí fue un genocidio. En la definición de genocidio no fue una conquista y fue un muerto de guerra y luego una serie de enfermedades. No fue una temperación cultural. No. Fue un genocidio. Fue sacar a legítimos propietarios de sus territorios y internarlos en reservas porque seguían manteniendo su estructura y la habían mantenido durante el malvadísimo Imperio Español y la habían mantenido durante la República Mexicana. Tuvo que llegar la maravillosa República Federal de los Estados Unidos a eliminarlos y los eliminó. Por cierto, y su principal cómplice fue un tal Junípero Serra, ¿no? Por eso han tirado las estatusas. Junípero Serra fue el que... Ya se nota que es irónico. Es quien los conv... Junípero Serra es... Porque, vamos a ver, hay que entender las cosas, Ricardo. Junípero Serra es un criminal. Un criminal peligroso porque los convirtió y los hispanizó. Si los hubiera matado como el general Cáster, sería bueno. Ah, vale, vale. Entonces, tú no entiendes la geopolítica actual. Junípero Serra que los cristianizó, que es verdad, es una conversión de su cultura ancestral a otra, pero el dios rango es mucho menos malo que el general Cáster que es héroe de películas. Porque tú vas a comparar a alguien como Cáster, un asesino vil y cruel como Cáster que mataba niños y mujeres de antiguos propietarios de territorios mexicanos hasta reducirlos a la irrelevancia, hasta borrarlos poblacionalmente con un cura absolutamente enardecido, fanático que convertía a gente y no respetaba sus creencias. Claro. Un héroe militar. Un héroe de los Estados Unidos modernos. Conquistó el oeste. Es que no tienes los conceptos claros. Claro. Tengo que reconvertirme. Tienes que reconvertirte. Entonces, Cáster era bueno. De hecho, es bueno que los rusios descendientes de Cáster nos pidan que pidamos disculpas como pidió Joe Biden. Ahora, la rata esa no va a pedir nunca perdón por el genocidio de casi el 60 al 70% de la población originaria de los territorios anexados mediante guerra de México. Asesinato sistemático de ciudadanos mexicanos, hispanohablantes y católicos. Pero como eran los pueblos civilizados, como mantenían su forma de organización original porque España destruía. Pero curiosamente ellos mantenían su sistema. Tuvo que llegar a Estados Unidos después de dos siglos. Después de Juní pero Sierra tuvo que llegar a exterminarlo. porque ojo pasa lo mismo que en Florida eran pueblos que estaban cristianizados o sea eran pueblos cristianos tan cristianos como los norteamericanos protestantes eran pueblos que hablaban una lengua europea y que tenían oficios y artes y fueron exterminados para que los colonos blancos anglosajones pudieran tomar el territorio y nadie dice una palabra de este genocidio exterminio y destrucción que ahora mismo los pueblos y los funís estén en unas poquitas reservas cuando eran los legítimos dueños del territorio de Nuevo México es indignante. Hay una película que ahora me ha venido a la memoria pero me ha venido ahora es una improvisación pero la película existe que se llama La sal de la tierra no sé si la has visto hace mucho tiempo es en blanco y negro y habla precisamente de los bueno de los pobres descendientes oprimidos de esta población primigenia que al final se acaban uniendo a los anglos pobres que hay en la zona y vamos a ir juntos contra los que nos están explotando bueno es una película cercana a tesis muy izquierdistas pero que retratona la voy a buscar si la encuentro la referencia porque obviamente estará en Youtube ya me imagino porque hay muchas películas en Youtube de estas antiguas que hay poca gente que son auténticas obras de arte y una película que te engancha y narra este tema por supongo que en los años 30 o 40 no recuerdo muy bien pero me recuerdo que fue una película que me impactó pero no se la da muy poca gente la conoce esta película no sé ¿a ti te sonaba? yo la había visto hace mucho tiempo pero es de estas películas que ponían en la tele antiguamente en los 90 en los 2000 y que la ves un chavo por la tarde pero con el tiempo se va borrando la memoria La sal de la tierra me recuerda que es de la misma época de Que verde era mi valle que es de ese tipo de películas bueno y si no encuentro la referencia seguro que habrá un oyente que mandará a Neil Cometro mira esta película es esta la dirigió tal porque ahora no me voy a poner a buscarlo es cuestión de tiempo pero ahora no me voy a interrumpir pero seguro que habrá alguien que amablemente nos dará la referencia o intentaré buscar de tal manera pero bueno perdón que te interrumpí no, no, no simplemente ya he expuesto los hechos ¿no? has nombrado un documento sí he nombrado tres documentos el censo de Revillagigedo que detalla la estructura poblacional son exactamente está subido son 35 páginas o sea bueno mira el censo el censo los tratados son documentos reales visibles ¿no? se pueden leer se pueden descargar de hecho te los pasaré y no me haré el remolón luego las reservaciones también tienen sus páginas web ¿no? yo tengo una página web asociada a este podcast los puedo poner ahí es por simplemente en realidad casi nunca nadie los mira pero trabajamos con documentación y es una documentación muy fácil de encontrar entonces los censo de la Nueva España están el descenso poblacional real está también tendría que podría haber buscado un censo actual de Nuevo México pero llevaría más tiempo pero si lo buscamos se puede o sea se puede contratar contrastar contra el suscensos y los tratados están y los hechos históricos que llevaron desde la independencia de la Nueva España hasta la cesión y el exterminio son reales sí hubo un genocidio en México pero no fue español o sea sí España y Cortés conquistaron y se cambió la cultura y se mestizó pero hay que recordar que la actual administración americana norteamericana es descendiente de unos asesinos que exterminaron a la población originaria mexicana porque de derecho y de hecho eran mexicanos de los territorios por considerarlos indios civilizados y esa versión que tenían a los pueblos originarios los norteamericanos porque hay que recordar que la zona donde pusieron la zarpa los primeros padres fundadores y los primeros peregrinos la población que queda autóctona es un 0.2 y cuanto más cerca de ese núcleo y en la zona que hay reservas indias son las zonas mayoritariamente hispanas o francesas donde la población vivía sí con curas que les predicaban aprendiendo español e integrandose en el sistema pero manteniendo la estructura originaria manteniendo gran parte de la entidad cultural y gran parte de la esencia de la población autóctona y tuvo que llegar a esta simpática gente a la que nadie le reclama que está muy bien reclamar porque Cortés tuvo que acabar con el orden de Mesoamérica y que estaría estupendo que los mexicanos solo tengan una raíz que es esa que es la suya la nuestra no existe no hablan español no son hispanos pero como se puede ser tan cobarde y tan miserable de que en tu país se han matado a la mitad de la población de los territorios que te usurparon y nunca diga que tiene que pedir perdón las autoridades que descienden de esos asesinos como es posible como es posible estar dando por saco aquello tan fácil de deducir que ser fuerte con el débil y débil con el fuerte y en serio tal vez para las personas más sensibles y más traumadas por esa Zahurda que es la SEP ese creador de odio que es la Secretaría Pública de Educación y sus libros marxistoides riveristas y ridículos pero no está bien tal vez habría que darles porque están psicotizados y no hay nada que hacer con ellos que sí tendríamos que pedir perdón pero señores cuando les pidan perdón los gringos por el exterminar a la mitad de la población de los territorios que les robaron en una guerra injusta en una guerra colonial que era y ya cuando eran país independiente no antes porque uno puede discutir México existía antes o después existía una raíz y otra y esta es la buena vale vale pero es que cuando se mató a los zuñis a los pueblos cuando se les mató se les encerró en reserva México existía sí existía un estado llamado Estados Unidos Mexicanos sí existía no un ancestro mágico que es el bueno y el otro el malo ese estado existía y firmó un tratado protegiendo a sus originarios que quedaban al otro lado de la frontera se les mató y ni siquiera se ha pedido nunca que pidan perdón así que si quieren ser valientes y perseguir el genocidio en América pidan que se reconozca y que se repare el genocidio de la población mexicana originaria como de tantos pueblos de Mesoamérica y del norte de la frontera que fueron barridos por la administración norteamericana y nadie hizo nada y ahora si quieres tenía pensado traer otra cosilla graciosa otra cosilla curiosa ¿no? ¿curiosa o graciosa? bueno es más curiosa que graciosa para dramatizar un poco ¿tú puedes creer que hay un país de América que está lleno de castillos en ruina? caramba esto no lo habíamos hablado en la previa ahora me ha pillado de sorpresa sorpresa es genuina antes he hecho cosas así irónicas sabiendo la respuesta de antemano ahora no lo sé ¿cuál crees que es el país que tuvo un reino con conde, duques, caballeros y que tiene castillos en ruina? ¿en América? sí en América en el continente americano conde, duques y caballeros hombre se me ocurren dos así a bote pronto pero yo creo que esto es una pregunta trampa sí a mí se me ocurren a bote pronto se me ocurren o Brasil o México por aquello que en algún momento tuvieron reyes Haití el reino de Haití incluido por Henry Christopher el 28 de marzo de 1811 coronado como Henry I Haití es la parte así la parte de de Dominicana Dominicana la han llevado a la colonia francesa de la española sí el norte de Haití perdón el sur de Haití durante no lo he dicho bien el norte durante casi una década fue un reino o sea de hecho Henry I levantó 6 castillos 8 palacios y nombró 8 duques 22 condes 37 varones y 14 caballeros los cuales mantuvieron el poder hasta 1820 de 1811 hasta 1820 casi una década Haití fue un reino con un sistema feudal y funcionó bastante mejor que la república de hecho tuvo que ser apoyado desde fuera para ser destruido tuvo que qué que ser apoyado desde fuera la república para destruir el reino de Haití por cierto vamos por contar la historia de este Henry porque es simplemente un esclavo criollo que las turbulencias están en la independencia pero como el reino era un criollo igual que en el otro lado se proclamó la república él se autoproclamó rey y en su territorio se instituyó un reino un reino que tuvo relativo éxito duró 9 años y sí dejó varias obras arquitectónicas y su idea era implantar un sistema feudal ojo no lo olvidemos entonces si hubo un país en América que tiene castillos y si hubo un país en América que sí es el feudalismo y no es el que nadie crea es Haití es el único país que tuvo nobleza posindependencia que es Haití con sus condes sus varones y sus caballeros armados así que aunque nadie lo crea en el Haití caribeño con una nobleza afrodescendiente se montó un sistema europeo feudal con un sistema de varonías y condados con sus castillos con sus marcas con su con toda la parafernalia de la Europa medieval y de hecho tuvo que recibir apoyo exterior para derrocar al reino porque si no hoy en día seguiría existiendo y parecía que funcionaba bastante mejor que la república ¿a que esta no te la sabías? no, no, no no lo sabía ¿a que te has sorprendido? porque me lo has pedido Henry Christophe Henry Christophe Henry I de Haití 1767 8 de octubre de 1820 era un cabo fue un militar y político haitiano nacido de esclavo venía de los Pambará un pueblo igbo nació en esclavitud ¿no? en San Cristóbal fue llevado a Santa Dominica y se dice que luchó en la independencia de Estados Unidos chama pues no tomo buenas lecciones de ahí porque se tenía que haber proclamado presidente no es totalmente contrario y fue el único y primer rey de Haití entonces en su momento se para el norte en una república separada y en 1811 decide que el estado de Haití se convierta en reino y proclama su reino y ya te digo como he repetido antes se pueden buscar la foto de los seis castillos y los ocho palacios o sea de hecho la fortaleza de la ¿cómo se pone aquí? ¿la Fer? ¿o la Ferre? se considera como una de las maravillas de la época o sea es muy curioso en Europa recibió burlas pero lo curioso es que en su reinado y esto es por lo que lo he traído se construyeron escuelas se construyeron carreteras se construyeron una catedra de medicina que sobrevivió a su reinado por cierto construyó un código el código Henry con sus ochocientas páginas que regulaba la vida en su reino ¿no? y curiosamente la inspiración para su tipo de gobierno era la política feudal a lo mejor pensaba que en aquellas circunstancias a lo mejor son las tendencias que tomó entonces es muy curioso que si el resto es que tomó o sea su inspiración es la nobleza francesa y la estructura feudal francesa que al parecer es la que le inspiraba para el reino de Haití porque hay que recordar que en todas partes de la Francia republicana seguía quedando gente que miraba al pasado pero es muy curioso ver como en un sitio tan inesperado como Haití puede existir un rey y pueda en plena época de las revoluciones existir una tentación de construir un nuevo estado que sea un estado que mire al pasado luego la república de Haití ya recibió la parte del sur recibió apoyo extranjero y pues en 1811 acabó suicidándose o sea solo fue en la parte del norte y solo duró hasta 1800 solo duró nueve años pero digo que hubo varios intentos monárquicos en América en México y otro en Brasil Perú también tuvo el debate de tener un emperador y alguno más de hecho que de hecho por cierto México sigue teniendo familia imperial la familia imperial mexicana vive en Australia y solo hay una porque los descendientes México sí tienen familia imperial y la familia mexicana sigue siendo una porque los descendientes de Maximiliano se emparentaron con los descendientes de Iturbide y ahora hay un único pretendiente y descendiente con las dos líneas imperiales al trono de México y se juntan las dos líneas monárquicas de México la de Iturbide primer emperador y la de Maximiliano entonces ahora existe una persona que no tiene ya ningún vínculo más que comercial y que lleva muy bien en el rango más comercial que viene a Australia que es el legítimo heredero de la casa imperial mexicana ¿y dónde vive ahora? en Australia y no ha hecho amago pero sí mantiene el linaje y sí lo mantiene vivo y en México quedan pocos pero queda porque los conozco yo gente que son partidarios de la restauración imperial pero son un cerro con muchos cerros pero existen aún personas siempre gente partidaria de cualquier cosa porque perdona luego lo voy a dar un inciso gracioso ahora ya estoy improvisando no porque una vez en mi calenturientemente y ahora estoy improvisando quiero decir que no lo tenía preparado pero se me ocurrió hacer un programa de humor para el ritmo un poco del indigenismo pero yo creo que tengo menos gracia que un plato de habas así que lo lo suspendí pero consistía en crear un partido en el ficcionado totalmente hacer una ficción y hemos creado un partido indigenista pero ibérico no de la de España ibérico tampoco porque es una de las tribus que había o sea reclamando a los pueblos ancestrales de la península entonces y por cierto los asquerosos imperialistas romanos que nos quitaron nuestra cultura ancestral ¿has visto el mapa de las minas de oro romanas? bueno más que las que se instalaron en Nueva España bueno pues sí 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 oye pero es que esta tontería que estaba haciendo y nos quitaron nuestra cultura ancestral ya dejamos de comer bellotas etc son más romanos que celtas por ejemplo resulta que para mi sorpresa pues esto yo siempre hay gente que ha reivindicado hay gente que reivindica estas cosas son una minoría ya lo sé pero reivindican el celtismo sí hay gente que sí sí hay un movimiento importante de personas no importante pero son unas cuantas decenas de miles y se juntan pero bueno más importante de lo que parecería sensato y buscan las raíces ancestrales y por supuesto la religión totalmente reinventada y se van a los dólmenes y hacen ritos ancestrales sí sí neopaganos o sea hay neopaganos iberistas por eso digo que absurdo ¿no? a veces estas teorías la ciencia va en contra suya quiero decir a veces por ejemplo las y esto sí que es tal cual las elucubraciones de un orate como era este señor Blas Infante nacionalista andaluz que decía que los bueno es que este señor llegó a decir que los auténticos andaluces habían sido sus juzgados etc 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 la bandera de la infame bandera de la autonomía andalucía son los colores del califato bien pues los hechos históricos lo que dicen es que ahí no quedó nadie de aquellos antiguos musulmanes prácticamente nadie es más hay más rastros de sangre bereber en la Galicia o en Salamanca que en Andalucía porque sencillamente fueron desplazados el señor Infante tiene razón el señor Infante tiene razón porque hay que pedir perdón y hubo un crimen horrible en la edad previo a la edad lítica hubo un grupo de población que vivía en la península que fue exterminada por nuestros actuales ancestros de la mayoría de todos nosotros que es un grupo que ha habitado con romanos sin romanos con árabes en la península entonces nosotros pues tenemos que pedir perdón a esos antiguos hispanos que desaparecimos o lo que fueran porque no sabemos ni cómo pero es como mismo que Mesoamérica antes que los que llegaron de esta zona del norte existía otro grupo previo al que liquidaron que por eso dicen los Olmecas ¿por qué le llaman Olmecas? pues porque es el nombre que le daban los mexicas pero los liquidaron y genéticamente casi no quedan entonces esta gente tiene razón pero son ellos los asesinos entonces la gente de la que desciende Blanca y las infantes defiende de los asesinos y los mexicas los que descienden de los que mataron a la población musoamericana previa entonces tienen razón pero equivocan el tiro entonces pues está muy bien pero no sé yo no sé si le interesará a los antiguos que no sé cómo se llaman habitantes de la península que les pidamos perdón ahora o sea no sé si lo haces mucho bueno yo una vez vi un meme muy gracioso absurdo eh esto es absurdo porque es de más gracia se veía una manifestación de tipos así y osutos así vestidos con pieles fuera cromañones los neandertales somos los auténticos europeos claro bueno a lo que quería decir este Blanca Infante pues fue todo un montaje mental la Gran Andalucía bueno pues sois descendientes de los que echaron a los que hicieron la Gran Andalucía que tú dices que fueron dispersados por el resto de la península para que no se quedasen ahí los que quedaron estaban en las alpujarras en la zona de Granada y los acabaron echando porque era una quinta columna podemos discutir si era el mejor método pero era una quinta columna y no se asimilaban pero es que incluso te digo que entre los que se echaron y entre los que acabaron en Marruecos la mayoría descienden de un tronco porque la movilidad poblacional no es tan grande en la antigüedad los territorios las áreas geográficas mantienen una unidad genética por el tiempo igual que el Magreb tiene una genética de los pueblos pereberes y a pesar que con la invasión árabe muchos que se sienten ahora más árabes que el propio califa que cualquier califa omeya son más pereberes que otra cosa pero bueno la genética da sorpresas luego te contaré otra sorpresa cada uno se siente entonces aquí el personal se siente muy descendiente de cosas y luego son curiosamente son descendientes de la parte retórica a la que odian por esta cuando yo acero contra la SEP es porque son órganos de odio esos son órganos de odio órganos de dialécticos espetulantes que crean teorías no basadas en la realidad para crear sentimientos y luego que políticos pueden vivir de ellos para siempre igual que Blas Infante soñaba lo que soñaba los arabistas soñan lo que soñan pero lo siento descendiendo de los pereberes nosotros descendemos de una población que está en parte emparentada con ellos y en otra parte emparentada con la población que vino del norte de Europa en esa ola que borró la primera población y no hay más o sea nos podría gustar más o menos pero salvo en momentos como que los norteamericanos borren a la mitad de la población de la parte norte de la Nueva España las poblaciones se fijan las poblaciones se fijan y se mantienen con eso sí con momentos en los que hay cierta no sé la palabra cierta incursión genética de grupos que se desplazan pero aún así esos grupos se siguen mestizando ahora maldita con el grupo que estaba originario no hay un reemplazo casi nunca hay un reemplazo pues la otra sorpresa que ha dado la la genética esta ancestral lo que pasa es que las palabras técnicas que salen es que se fue comparando con la genética de distintos pueblos lo voy a buscar y lo voy a colgar en la página web son estudios serios porque si estás de memoria es peligroso pero para que lo podáis comprobar pero lo resumo muy fácilmente es que buscando pues eso antepasados comunes resulta o dato curioso que toda la zona occidental atlántica que incluye buena parte de España Portugal Francia y lo que ahora es Inglaterra tienen un gran número de antepasados comunes increíble pero es cierto o sea que eso ya incluso parece ser ahí y es que estas cosas siempre se mueven un poquito en el en el como diría yo nunca hay pruebas concluyentes pero hay gente que bueno pues parece ser que hubo una fuerte inmigración celta hacia las islas británicas desde desde el norte de España desde Galicia etcétera con la Comisión Cantábrica y todo esto ¿pero qué Galicia la española o la turca? no la Galicia de España tú sabes que hay otra zona sí sí que ahora forma parte de de Polonia no en Anatolia en Anatolia hay otra Galicia bueno la la zona de los Galatas los antiguos Galatas que fueron ahí tribus galas es decir celtas Galos era el nombre que le ponían a los celtas los romanos por eso había la Galia cisalpina la Galia transalpina la cisalpina es lo que ahora formaba el norte de Italia básicamente el Valle del Po que habían entrado los galos y le habían dado un susto de muerte bueno susto de muerte no y me vieron Roma en su momento aquí de Valle Victis pero sí lo conté en la historia de Roma o sea que la cultura celta empezó en el centro de Europa luego fue desplazada la patria de los germanos en principio era la patria de los celtas en buena medida pero bueno todos estos movimientos ahora que vienen no sé nos hemos ido del tema pero qué decir la genética viene muy al punto de que vivimos en una construcción de mitos históricos y vivimos en ciertas dinámicas políticas históricas ridículas cuando hay ciertas realidades observables que tenemos que se podrían defender que podrían llevar a una situación de menos odio menos enfrentamiento y también una comprensión mejor de las realidades pero nos quedamos en discursos más fáciles porque hay auténticos entrabados lobísticos y ridículos que se dedican a fomentar ciertas tendencias políticas y sociológicas y luego cuando uno investiga descubre que los datos disponibles te demuestran otras realidades y el tipejo este que por cierto yo soy de Granada aunque tenga acento porque fui a Canarias la gente no tenemos que ver nada con la gente del Llano lo siento les moleste como lo que les moleste la gente de Sierra y este tipejo te coge y te cuenta un relato que suena bien que toca un sentimiento y de repente te encuentras sevillanas en una zona que nunca he tocado sevillanas el genocidio cultural granadino fue espectacular la música que tocaban hace 70 años o sea los campesinos de Granada tocaban el violín no a la palmaera esa sevillana de los narices son gente mucho más sierra lo siento pero es que la gente de Granada era gente mucho más seria mucho más mucho más adufta mucho más distinta y la música de Palmeo no era música de Granada luego se produce el fenómeno que se produce a la comunidad gitana se les echa encima una cultura que no es la suya y la toman como propia y se acabó y se produce una mezcla cultural se produce una apropiación eso sí que o una se les coge y se desarrolla una cultura y ya a partir de ahí se convierte en cultura propia pero ni lo que hoy se entiende como ese andalucismo era la cultura propia de los gitanos ni de la gente de la repoblación de Granada teníamos una forma muy distinta de ver y sin embargo culturalmente se nos ha sometido a la visión cultural sevillanista y ya está y es así y de esa zona del delta y ha habido una destrucción cultural impresionante desde el siglo XIX hasta acá y ahora los descendientes piensan que ellos están reproduciendo la cultura ancestral cuando lo que han hecho es destruirla bueno hay más cosas curiosas por ejemplo en Cataluña hay la leyenda que tiene va a ser real lo que pasa es que está un poco pues eso legendada del timbalet del bruc el tamborineo del bruc niño que viene a tocar el tambor cerca de Montserrat y el eco hace pensar a los franceses que hay muchas tropas entonces siempre lo ponen como una especie de Dalí de la libertad de Cataluña y ya lo hacen de independentista pues este niño en nombre de toda su familia seguramente lo que tenía en mente porque lo han dicho a sus papás es que los franceses eran malos entre otras cosas porque eran revolucionarios iban contra la Santa Madre Iglesia y querían que volviese el rey y la Santa Inquisición dando la vuelta al asunto porque esa fue la revuelta popular ¿Prefieres como Rafael que de Casanovas que murió cobrando una pensión de la Hacienda Real? Bueno sí pero es que hay trabajado en Casanovas anterior es un siglo anterior pero bueno prácticamente pero bueno se ha puesto como el padre de la patria catalana y murió cobrando rentas reales Sí bueno es que estas cosas son típicas cosas que te escribías en la historia quiero decir en ambas direcciones también podía haber gente que muy de hecho hay gente que también bueno no sé ve cosas fantásticas para el otro lado pero bueno se me ha ocurrido esta Ah bueno esto es como te refieres a por ejemplo los que dicen que Santiago Matamoros ayudó a la conquista de Chile a Valdivia y bajó y le dio la espada y los indios salieron corriendo la gente dice que no somos pero si somos objetivos o sea si es que estas cosas estos mitos son necesarios pero yo sinceramente no pienso aunque me guste la hispanidad y no pienso que Santiago Matamoros bajara a ayudar a Valdivia no sé por qué me da la impresión a mí me da la impresión que Santiago Matamoros no bajó a ayudar a Valdivia ni que tampoco pensaran que eran dioses tampoco vamos a contar esto a mí una vez se me ocurrió bueno no se me ocurrió que estaba por ahí en Burgos y aparte de ver la catedral fui a ver el monasterio de las huelgas un caso curioso de bueno la abadesa pues tenía una jurisdicción muy especial pero en la época era una mujer empoderada tenía poderes casi episcopales evidentemente los poderes sacerdotales no pero todo lo demás sí y bueno de las huelgas no es porque hiciesen huelgas a la gente sino las huelgas de holgarse era un sitio de descanso para la realeza tenía una serie de privilegios de ser monasterios una cosa interesante y llegamos un momento en un momento llegamos a una sala donde había donde estaba escondido literalmente escondido la imagen de Santiago porque era la advocación de Santiago Matamoros la verdad es que hoy en día no se haría así me parece bien pero en aquella época la mentalidad de la época sería a Santiago según la leyenda montado en el caballo con una espada en alta y a sus pies un montón de sarracenos pues recibiendo su justo castigo por ser infieles y dice no y se esconde porque esto no está bien visto bueno vamos a ver es que como empecemos en esa dinámica eso me hizo mucha gracia digo pues no no sé claro es que Matamoros para más Inri es el apellido de mucha gente pero es que tú no puedes tapar el pasado o sea el pasado existió y uno no hay pasados bonitos porque esto es muy off the record pero los mayores esclavistas fueron los otomanos y pues sinceramente o por ejemplo esto es tan sencillo pongamos que cambia el hype cultural la tendencia dominante y de repente toca abofetear a Marruecos a Argelia a Túnez y ahora empezamos a decir que las chicas marroquíes en vez de coger y sentirse orgullosas las poquitas rubias que tienen la planquita empiezan a decir que son hijas de violadas que fueron secuestradas en rafia que tienen que pedir perdón que no se van a juntar nunca con alguien que tenga apariencia árabe porque la secuestraron porque la robaron exactamente eso ¿no? las personas que fueron robadas de Europa por los piratas berberes por las incursiones por las rafias y vendidas como esclavas que lo pidan ahora en qué va a hacer aquellas chicas del siglo XVII que eran robadas y vendidas como esclavas ¿qué les va a devolver? bueno yo sí sí ahora me hace acuerdo otro dato histórico ¿cómo se dice esclavo en inglés? slave ¿no? slave ¿cómo se llaman los pueblos del este de Europa? eslavo sí porque los pueblos eran suministrados de esclavos no solo de los musulmanes también por ejemplo de Europa Occidental eran los pueblos esclavos pero luego se lo tomaron sobre todo muy a pecho los musulmanes de hecho el gran mercado de esclavos que había en la península ibérica eran eslavos tan era así que las hermosas mujeres rubias que formaban parte del harén de los de los califas de los de los mandamases llegaron a bueno poner las favoritas pues sus hijos acabaron mandando de hecho había en los reinos de Taifas muchos de estos reinos de Taifas el rey pues era precisamente un tipo rubio y de ojos azules porque eran descendientes de estas esclavas que habían acabado siendo las favoritas eran eslavos venidos a la península pero por ejemplo siempre decimos Kaliningrado Koinisvern ahora que decimos lo de los eslavos Kaliningrado fue una zona que no se cristianizó porque no vamos a decir que solo lo y fue una zona que fue brutalmente o sea la orden teutónica cometió auténticos crímenes hasta que hasta que consiguieron cristianizar bueno eso es cristianizar por vacío bueno sobrevivieron algunos entre los los prusianos Prusia lo identificamos con Alemania pero han cogido el nombre de la tierra de los antiguos prusianos que no se exterminaron del todo pero vamos quedaron exterminados quiero decir el idioma prusiano los últimos restos de cultura prusiana acabaron en el siglo XVIII ¿me oyes? se ha quedado congelado bueno bueno pues se ha quedado congelado pues tendremos que acabar que el programa este programa acaba por derribo en fin si os ha gustado poned un me gusta porque ahora estamos en plena en plena efervescencia pues no sé de hablar y bueno es que me quedo sin palabras así que lo finalizamos aquí voy a intentar comunicarme con Fernando por por WhatsApp y a ver lo que ha pasado estas cosas son cosas de la técnica bueno pues pronto había una parte ya la habéis visto más o menos calculada y al final hemos divagado un poco pero creo que he consentido así que hasta pronto si os ha gustado poned un me gusta ah y aprovecho para deciros cuál es el por si alguien le ha generado odio o gratitud este programa en ambos casos podéis llamar pero siempre con el debido respeto os voy a dar el teléfono para que podáis poner vuestros mensajes de voz en el WhatsApp a ver yo tengo aquí apuntado mira 644190223 bueno con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España más 34 644190223 y bueno voy a a parar ya esto y voy a llamar a Fernando a ver qué le ha pasado y bueno para acabar bien un pequeño epílogo con la despedida de Fernando al día siguiente si puedes incluir una despedida y bueno un placer como siempre y a los oyentes que se informen que lean y que vean que hay ciertas cosas que son más relatos políticos que hecho histórico y por eso hacemos estos programas hasta la próxima ¡Gracias!